¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Ana Fonte. Le presento un avance de la información que verá a las 5.30 de la tarde en nuestro noticiero planoinformativo.com. El Registro Público Vehicular, Repuve, pone a disposición de la ciudadanía a partir de este martes el sistema de citas telefónicas con el objetivo de calendarizar la colocación del chip. El sistema de citas operará de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Un intenso banco de niebla registrado la mañana de este martes provocó el retraso en la salida de tres vuelos en el aeropuerto internacional Ponciano Arriaga con destino a la Ciudad de México y a Dallas, Texas. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío número 16 provocará descenso de temperaturas, nublados densos con vientos de moderados a fuertes y precipitaciones en los estados del noreste del país. Se prevén temperaturas menores a 5 grados centígrados en 14 estados del país, incluidos San Luis Potosí. El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Ángel Morán Portales, informó que hasta el mes de noviembre se atendieron a más de 4.500 personas. 290 de ellas presentaron quejas contra la Policía Estatal. El director del Servicio Nacional de Empleo, Carlos García Siller, informó que de acuerdo a las enmiendas aplicadas en la reforma laboral, los dueños de antros y bares deberán regularizar la situación laboral de sus empleados, ofreciéndoles mayores prestaciones y salarios. La Delegación Regional de la Infonavita en San Luis Potosí reporta que en el año 2012 se registró una cartera vencida de 3.8%, cifra que disminuyó en un 0.6% en relación al año 2011. El líder de los comerciantes del rebote en San Luis Potosí, Juan Antonio Rodríguez Chesani, consideró que el buen fin perjudicó a la economía de la gran mayoría de los comercios potosinos y solo benefició a las grandes cadenas comerciales de capital extranjero. Esta y toda la información que surge desde este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Lo invito para que visite el portal de planoinformativo.com y tenga la información completa de las noticias locales generadas minuto a minuto. También lo invito para que nos siga a través de las redes sociales, en Twitter en arroba Plano Informa y en Facebook la cuenta es Plano Informativo. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes.